Negocios sobre ruedas. Un exoperario de grúa no aguantó tantas injusticias contra los motociclistas. Revela los infames secretos de la corruptela detrás de este negocio. Mientras tanto, continúan llegándonos videos de escenas tan dramáticas como dolorosas de operativos y retenes de la policía. Esta es la segunda parte de este informe. Parece una escena de policías correteando ladrones, pero son agentes de tránsito y operadores de grúas, enfrentados como perros y gatos, con obreros rasos que trabajan aquí y que tratan de impedir que se les lleven las motos estacionadas en un sitio de prohibido parquear. Ocurrió el jueves pasado en Sabaneta, Antioquia, pero los casos se han vuelto el pan de cada día y por todo el país. Sinceramente, hay situaciones como esta de ayer aquí en Bogotá que le dan a uno ganas de sentarse a llorar. ¿Por qué no solo les ponen la multa y ya, como ocurre con los carros? De entrada, quiero dejar rotundamente en claro que soy partidario de que a un infractor le caiga todo el peso de la ley cuando se lo merece, pero ¿por qué a los operadores de las grúas y a los policías de tránsito a veces se les notan las ganas de levantar tantas motos? Déjenme tratar de explicarlo con este testimonio. Eso es una corrupción, lo que tienen en movilidad con los patios, las grúas y los policías son negocios. Eso no es por cumplir una ley, sino puramente negocios. Este exoperario confiesa que solo aguantó dos meses al frente de una grúa porque tanta injusticia con los motociclistas le partía el alma. Ahora arrepentido, describe la corruptela con lujo de detalles. Al policía se le pagaba 10 mil. Hay unos que se les paga 7 mil pesos, pero hay otros que se les paga 10 mil pesos el servicio. A eso de ir por la calle a toda levantando motocicletas lo llaman raspar y la estrategia es tan infame como dolorosa que en apenas un par de horas cuadran lo de todo un día y hasta muchísimo más. Por mar que le fuera, se sacaba dos viajes, tres viajes. Pero cuando le iba a uno bien que tenía la unidad en la mañana y en la tarde, se alcanzaba a uno a sacar 25 o 23 servicios en el día. Si hacemos las cuentas, 25 servicios significa que el policía se embolsilla en promedio 250 mil pesos al día, el conductor de la grúa 175 mil y el auxiliar 150 mil pesos. Asómbrense, cuando no hay coartada con el agente, el cargue es flojo y fácilmente el de la grúa se vuelve el asmerreír del grupo. Por eso hay que hacer caso, dice. Mi labor era cumplir las órdenes de los policías e inmovilizar motos y carros. A todas estas, ¿qué dice el concesionario de las grúas y los patios del tránsito? Lo que sí es que claramente hay que invitar a la ciudadanía, a todos, a nuestros propios funcionarios a denunciar este tipo de prácticas. ¿Cuántas motos hay aquí? Aterrense. ¿Qué hay detrás de estas cortinas? ¿Por qué se nos arrugó el corazón al escuchar a este joven domiciliario decir que después de todas las vueltas y pagar absolutamente todo, ahora debía sacar la moto en grúa? Tengo que pagar aproximadamente 500 mil pesos haciendo el curso. ¿Cuál es el procedimiento correcto para inmovilizar una moto? Mañana les cuento. Además, ¿qué dice la policía? ¿Qué responde el comandante del tránsito aquí en Bogotá frente a estas denuncias de muchos agentes del tránsito amangualados con los operarios y algunos dueños de grúas para enriquecerse o llenar sus bolsillos a costilla del dolor ajeno? Mañana la segunda parte.